Oye la confesión de mi secreto Parte de un corazón que está desierto Con tres palabras Te doy mi corazón Ay querido Silvio te doy mi mano Quiero ser tu alfosa Ay yo seré tuyo toda la vida Bravo, bravísimo, bravo Bravo, bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Bravo, 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 bravo Yo también me quiero casar Ah, bueno, sí, sí, sí No, doctor, le saludo Eh, queridísima compadre Uriquilla Usted será testigo de la anuncia de mi hija Carissa Y Silvio, el hijo dignísimo de nuestro querido doctor Enalbardi Por supuesto compadre La gracias por el honor que me concese Ah, ve, yo fui testigo de su boda Sí Y usted será testigo de la boda de mi hija Pero por supuesto que la pasaremos bien Nos divertiremos, comeremos todos juntos Sí, sí, sí La fiesta Dante, este matrimonio parece predestinado por el cielo Porque si el turismo hubiera muerto el señor Federico Rasponi No se hubiera llevado a cabo Ah Sabes muy bien que yo le había prometido a esta vina Y entonces no hubiera podido ser mi yerno Eh, eh, bueno, bueno, estoy rico, ¿qué? No me importa nada de lo que le pasa a ese turinero No me importa nada de lo que le pasa a ese turinero No me importa nada de lo que le pasa a ese turinero No me importa nada de lo que le pasa a ese turinero Ay, qué mala duda, papá ¿Qué le pasa a ese turinero? No sé si la señorita Clarissa opinara lo mismo ¡Ah! Pero claro, justicio Si solo me hubiese casado con Federico Por obedecer a mi padre Un balón Pero mi corazón siempre fue tuyo ¡Ah! Eh, digo yo, señor Espantaleón ¿Fue la muerte de ese tal Federico Rasponi? Ah, buena su pregunta, doctor Lo mataron en turin Eh, por una estocada que le dieron Fue, creo que a causa de De su hermana Murió el ato Eso sí Oh, y eso sucedió en turin En turin Sí, en turin Pobre señora Pony lo lamento infinitamente Eh, eh, eh ¿Qué? ¿No conocía? Ah, por supuesto que sí Y también conocía a su hermana Porque yo Viví en turin tres años Ah, sí Pero la desgracia Eh, nunca falta Pero no lo hacemos de cosa Tres 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 Vamos a ver quién es. No sé, vamos a ver quién es. ¡Ay, señorita, tía! ¡Nina! Es el criado de un moracero que desea hacer una consulta. Ah, mi hijo quiso adelantarme nada. ¿Quiere hablar con él? ¡Ay, yo me voy con Silvia! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ah, pero qué hermosa reunión! ¡Qué interesante conversación! ¡Qué bella dama! ¿Quién es esta señorita? ¡Esa señorita es mi hija! ¡Los felicito! ¡Qué hermana! ¿Pero tú se casarás? ¡Hijo, señor, mi hijo! ¡Ay, qué me importa! ¿Y vos quién sos tu hija? ¿Su criada? ¡Buena pregunta! Bueno, 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 va a hacer ceremonia. Decime quién sos, quién te manda, qué necesitas de mi hija. ¡Poco a poco! Tres preguntas son muchas, guarda un pobre sabiduridor. Ya se las iré contestando. Decime, ¿cuál que estás casada? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Cuál! ¡Ey! 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 Mi patrón me manda, es un forastero, está fuera, desea visitarlo y espera la respuesta! ¡Ey! ¡Volvete! ¡No! ¡Uy! ¡Ey! 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 ¿Por qué no empezó por ahí? ¡Mi patrón es el señor Federico Rasport! ¿Pero qué, señor Federico? ¡Estás muerto! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Picho! Eh, metió la pata. Ahí quedó. Acabó fuego. ¡Eso era mío! ¡Eso lo decía él! ¡Mi patrón muerto! ¿Ves a ver si hubiera sido así? ¿Ves a ver si hubiera sido de acá abajo? Voy a ver si hubiera... A ver, Juanita, no te vayas. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, si mi patrón está muerto, mi misión está cubrida. Pero bueno, pero bueno, va, va, va. ¿Qué opinás, nena? Ay, que si realmente el señor Federico estuviera aquí, ¡yo me muero! ¡Ah! Bueno, pero qué desatino. ¿No viste la calza, la calza? Ni cual hubiese llegado tarde. ¡Ah, no, no, no! ¡Esto no lo voy a tolerar! ¡Esto no puede ser! ¡Eso lo que pasa ahí, doctora! ¡Es falsísimo! ¡Cómo me hacen un hijo de su hijo! ¡Es falsísimo! ¡Me dijeron que mi patrón estaba fuera! ¡Sí! ¡Sin embargo, mi patrón está mío, está fuera y desea visitarlo! ¡Es el señor Federico! ¡Es el señor Federico! ¡Es el señor Federico! ¡Raponi! 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 ¡De turí! ¡Así! ¡Aquí voy a estar! ¡Aquí, voy a estar! ¡Aquí voy a estar! ¡Aquí voy a estar! ¡Aquí voy a estar! ¡Aquí voy a estar! ¡Uh! ¡Esto no lo hagas! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Pranquilo! y 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 El señor Pantaleón ¿Le dio una bolsa con 100 ducados para mí? ¿Sí? ¿Y por qué no me la das? ¿Qué te dijo cuando te la dio? Que se la dio a mi patrón Entonces... ¡Aca la bolsa! Acá está la bolsa para mi patrón ¿Qué es mi patrón, señor? ¿Lo contaste? No No importa, luego lo voy a contar Toma Sí Guardalo en mi valija Y tened mucho cuidado Porque es un pagaré por 4.000 escuros Mucho cuidado De verdad Sí, señor ¿Cómo no? Decirle a Briguela que almorzaré con un amigo Que prepare 5 o 6 platos, más o menos Es de buen comer, señor Bueno, bueno Bueno Voy a guardar el pagaré en la valija No, mejor me voy a pedir la comida Que es lo importante Después pagaré, después lo guardo Bueno, ¡Briguela! Mi tropa linda Briguela, mi patrón, va a venir a comer con un amigo Sí, sí ¿Tiene todo listo? ¿Todo preparado? Todo listo ¿Qué vamos a comer? Bueno, vamos a comer sopa, fritura, cocidos y fricando ¿Prigué? Fricando Fricando es un guiso a la francesa ¡Mmm! ¡Manjare krist antis! ¿Pu produces, guisa kristin? Carne asada, ensalada, guiso de carne y pudín Jamm ¿Qué budelín, Briguela? Sí, bueno, bueno. Yo les voy a explicar cómo van los platos, Liguera. ¿Qué agarra? Las cosas alzadas las ponen acá, ¿no es cierto? Briguera, a ver, atención, les pido, por favor. La sopa. Acá pone el fincazo. Bueno, lo que sea, Briguera, no lo dispare. ¿Qué haces de rodillas? Estoy explicando a Briguera cómo van los platos. ¿Y qué es ese papel? Pero ese me pagaré. Indicto, así cuidas mis cosas, cosas de tanta importancia. Me desearía que te apaleara. A mismo señor, faltan a una tontería mayor. Ah, sí, he visto con mi propio ojo. Pero le puedo enseñar a Federico, puedo hacerle otro. No habría problema. ¿Y ese para no me haces llegado desde lejos? ¡Innorante! ¡Andad, querés! Ay, este hombre no lo entiendo. A veces parece un rico y a veces parece un tonto. Se hace tonto y muy bien que se hace. Bueno, ¿ustedes van a comer? Oh, sí, sí, sí. Bueno, para mí se habría albóndiga o algo así, blandito, vio. O con culenta o así, para mostrarle el pancito. Ah, bueno, 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 ¿es el problema del todo? Eh, tengo un problema del todo, lo sabe. Bueno, ustedes van a llamar allá, que enseguida lo va a atender. Rico, ¿cómo se hace? Y para el trufalino que nos venga a servir, por favor. Ah, y para el vino, no solamente. ¿Señor, usted está listo? Sí, Lidera. ¡Trufalino! 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 ¡Vax! ¡Vax food! ¡El vino con el borracho! ¡El vino con el borracho! ¡Vamos, el vino! ¡Tira la comida! ¡Se fría, se fría! ¡Vamos, el vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino! ¡El vino con el borracho! ¡El borracho, Trufaldino! ¡El borracho que se va a descansar! ¡¿Usted quiere descansar y yo?! ¡Ya! ¡Cobre Trufaldino! ¡Cobre Trufaldino! ¡Gracias, Riela! ¡Gracias! Mi señora mandarme a mí a una posada. A una mujer como yo. La verdad que servir a una mujer enamorada es un bajón. Estuvo a tal punto de... Matarte, ¿no? Por el señor Silvio que ahora le manda... Cartitas a otro. Salvo que quiera uno para limpiar. Y el otro para esperar. Y si me ve para el dañón, me vine preparada... ¡Algo! ¡Cuatro! ¡Pa! ¡Eh, eh! ¡Sí! Lo siento, estaba comiendo. No, 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 quédense tranquila. Además, no hay nada mejor para hacer la digestión que sus hermosos ojitos, querida. ¿Me dijo que? Sí, sí. Y bueno, vine a traer esta carta... Sí. ...para el señor Federico Raffoli. ¡Ay, yo le tengo un mensaje para usted! ¿Para mí? ¿De parte de quién? De una persona que está enamorada. ¡T! ¿De mí? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ahora lo va creando! ¿Lo quiere conocer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, ya acá, enseguida lo va a ver! ¡Acá! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer y ungiendo una existencia... ¡Sí! ¡Sí! ¿Y? ¿Lo vio? ¡Ah, usted! ¡Ah, no lo vio usted! ¡Usted se está por la vida! ¡No, no! Es que... Es que... ¡Es usted el que pretende! Sí, soy... ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque soy un poco... ¡¿Qué está tímido?! ¡Yo también soy un poquitito tímido! ¿En serio? ¿Entonces? ¿Usted qué dice? Que... ¡Le vine a traer esta carta! ¡Señor! 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 ¿Y qué dice la carta? ¡No sé! ¡Habrá con la Tifalina! ¡No, no! ¡Yo ya tuve problemas con una carta! ¡Pero! ¡No pasa nada! ¡Habrá con cuidado que no pasa nada! ¡Más bien, está bien! ¡Despacio! ¡Vale, le hable a usted! ¡Le dije despacio! ¡Bueno, es un patrón! ¡Osté levanten de la letra! ¡Ay! ¡Sí! ¡Hay una A, Tifalina! ¡Oh! ¡Y al lado, una M! ¡Miren, Tifalina! ¡Eh! ¡Sigue una O! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La última es una R! ¡El Meradino! ¡No, qué asignos! ¿Y usted no se pone nervioso o le explico? ¿Cómo queréis que no me ponga nervioso, chavito? ¡Bueno, espere! La señora Clarisa lo necesita ¿Lo necesita? ¿A mí? Sí, señor Pantaleón Una esquela de la señora Clarisa En la que me advierte los locos celos de Silvio Y este tonto la abrió ¡Fue Melaldina! ¡Trufaldino se la llevaba su patrón! ¡Emeraldina se la llevó a Trufaldino! ¡Ya, Randal, ya no te quiero! ¡Emeraldina vos lo descubriste, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Vos lo descubriste! Ahora te la tendrá que ver conmigo ¿Eh? Vos sabés muy bien, ¿eh? Que te voy a... ¡Pero, mare! ¡Que nunca nadie se atreverá a ponerle una mano en la cara de Emeraldina! ¡Gord y trompe! Bueno, yo voy a ser el primero ¿Qué va a ser el primero? ¡Ve! 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 ¡No! ¡No, no, no, señor! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡De manera no le encantas ajena! ¡Vo! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! 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 No se le pegue así a los servidores, a los servidores ajenos. ¿Qué estás diciendo? ¿Y que no se le pegue así a los servidores ajenos? Por supuesto que no. Es una ofensa para usted. ¡Pero por supuesto que es una ofensa hacia mí! Sí. ¿Quién es la persona que te pegó? Eh, no lo conozco. ¿Cómo que te lo conoces? No. ¿Y no te defendés? Eh, no pude, señor. No, no te defendés porque sos un cobarde. No, no se puede. Por eso, te gusta que te pegue. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eh! ¡I! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mejor me voy a... Un retrato de mi patrón, no es mi patrón, se parece pero no es, muy que parecido que es, mejor lo voy a guardar donde va, porque si no, se va a dar mal un lío. ¡Vamos, patrón! 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 ¿Qué estás haciendo? Estoy aireando la ropa. ¿Y de quién es esa otra vanita? De un polasteno que recién sí no llegó. ¡Rápido! ¡Dame el saco mío! ¡El marrón! ¡El de verano! ¡Ah, el de verano! ¡Canto quiere! ¡Este es verano! ¡En serio! ¡Calor acá a ver! ¡Por eso es de verano! ¡Mira, qué hermoso! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Este es mi retrato! ¡Este retrato que yo le había regalado a Beatriz! ¡Este retrato! ¡Este retrato! ¡Este retrato! ¿Cómo llegó esto a mi bolsillo si antes no estaba? ¡Sí, señor! ¡Ya se lo explico! ¡Este! ¿Cómo llegó esto a mi bolsillo si antes no estaba? Bueno, señor, lo que pasa es que lo heredé de un patrón que tenía y que murió. Me dejó algunas magateras y esa la conservé. ¿Así que lo heredás? ¡Sí, señor! A ver, ¿cuánto hace que murió tu patrón? ¡Y una semana, mamá! ¡Una semana! ¿Cómo se llamaba? Eh... ¡Vivía de incógnito! ¿De incógnito? ¡Sí! A ver, ¿cuánto tiempo lo serviste? ¡10! ¡12 días! ¿Y esos 12 días? ¿Vivía de incógnito? ¿Quién es Beatriz? ¡Metida con ropa de hombre! ¡No puede ser! A ver, ¿tu patrón? ¿Eras joven? ¡Sí, eras joven! ¡Tenía barba! ¡No, no tenía barba! ¡Tenía barba! ¡No tenía barba! ¡No tenía barba! ¡A ver, a ver! ¡Decime! ¿Por lo menos sabés de dónde eras? ¡Sí, ¡clar! ¡Me olvidé! ¡Ay, me desturiné! ¡Sí, me desturiné! ¡Sí, me desturiné! ¡Sí, me desturiné! ¡Las dos cosas! ¡Cada palabra de este hombre es una estocada en mi corazón! ¡No puede ser! ¡Decime la verdad! ¿Murió tu patrón? ¿De qué murió? ¿Dónde está secuestrado? Eh... Lo que pasa es que un servidor que tenía, otro servidor encontró un permiso que le dieron, lo enterró. ¡No sé dónde! ¡Para, para, para! ¿Es el mismo servidor que te mandó buscar las cartas del correo? ¡Pascual! ¡Sí, Pascual! ¡No puede ser! ¡Pascual! ¡Sí, me desturiné! ¡Sí, me desturiné! ¡Está llorando! ¡No, no, no! ¡Está llorando, eh! ¡No, no, no! ¡Está llorando! ¡No, no, no! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡Qué polvosos le son, eh! ¡No, no! ¡Señor! ¡Señor Juan de León, regresaré con las puertas! ¡Sí, sí! ¡Hola, señor! ¿Qué va a hacer mi balija en la sala? ¡La traje para hirrar la ropa! ¡Lo hiciste! ¡Sí! ¿Y esa otra balija la tienes? ¡Es de un forastero que recién sí! ¡No llegó! ¡Tráeme el libro contable de mi balija! ¡Sí, señor! ¡Hola, cartallón! ¿Qué haces? ¡Un tardito! ¡Apúrate! ¡Sí, la carta! ¿Es este, señor? ¡No! ¡Uh! ¡Shh! 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 ¿Cómo? Estas son las cartas que... que yo le escribí a lo lindo. Estos resúmenes de un pantal, le pertenecen a él. ¿Qué está pasando acá? ¡No entiendes nada! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes nada! ¡No entiendes nada! ¿Qué le pasa? ¿El señor Federico se siente mal? ¡No! ¡No hay problema! ¡Me encuentro bien! ¡Me encuentro bien, señor pantallón! ¿Cómo es posible que me digas algo que no me pertenece? ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, el mío, señor! ¡Si es tuyo! ¿Cómo no lo reconociste? ¡Me lo diste por el mío! ¡Sí! ¡Porque lo tengo hace poquito! Lo heredé de un patrón que murió, me dejó alguna babatela, y esa la conservé. ¡Sí! ¿Y cuánto hace que murió? ¡Una semana, más o menos! ¿Cómo puede ser si yo te encontré en Verona? ¡Sí! ¡Estaba sin par! ¡Eh! ¡Digo! ¡Estaba volviendo del entierro de mi patrón! ¡Sí! ¡En serio! ¡Sí! ¿Puede ser que tu patrón se llamara...? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Florindo? ¡Sí! ¡Clorindo se llamaba! ¡Florindo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y su apellido era Letuzzi? ¡Ah! ¡Detuzzi! ¡Sí! ¡Para Letuzzi! ¿Pero estás seguro que murió? ¡Eh! ¡Chimbardo murió! ¿Cómo murió? ¿Dónde se nos acostaron? ¡Eh! ¡Se cayó el calancho! ¡Vos! ¡No controla el cuerpo! ¡Para arriba! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero mi hermano! ¡Y ahora Florindo! ¡Inútil es seguir fingiendo! ¡Inútil es seguir chorando! ¡Y esta mentira! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Pero! ¡Yo cómo no lo voy a ver! ¡Es una mina! ¡Ja! ¡No sé! ¡Pero estoy encantado! ¡No sé! ¡Ya lo voy a decir acá! ¡Vaya! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no tengo dos patrones! ¡Ahora tengo un patrón y una patrona! ¡Ah! 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 ¡No tengo paz a causa de ese vejete de pantalón! ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuanto más lo pienso! ¡Más brunca me da! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡A ver! ¡Maldito viejo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Querido doctor! ¡Me alegra de verlo! ¡Eh! ¡No estaba buscando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me sorprende que me salude con tu paro! ¡Eh! ¡Bueno! Lo que pasa es que tengo una noticia para darnos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguramente el casamiento de su hija es el petiso oscuro de tu bienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No importa un cuerno señor! ¡Ah! ¡Si no me deja hablar! ¡Es que verlo este! ¡Ah! ¡Sí! ¿Qué me va a decir? ¡Que me dan ganas de doctora los puñetazos! Eso le digo! ¡Déjeme hablar y contarle! Quería decirle que mi hija se casará con su hijo Será la esposa de su hijo Le agradezco el convite Pero mi hijo, señor, tiene el estómago rico Muy delicado, igualito a mí Así que ese era el turinés, don Mario No pienso aceptarlo Pero cuando sepa quién es ese turinés No dirá eso, doctor No me importa saber quién es Su hija ha sido vista con él ¿Él? ¡Ja! Suficiente Bueno, pero es que él no es él No, es que él Escucharon lo más, señor Ah, si no me escuchan, es peor para usted Yo lo lamento No me interesa Mi hija es una joven honorable Y a mí ya que... Usted es un viejo Y se lo voy a decir bien clarito en el castellano ¡Váyase usted a la mismísima mierda! ¿Entendió? De upright su computadora... ¡Mándese a mudar a casa... ¡viejo verde putarero! ¡Me voy a llorar! Ahora es cuando también... ¡Mándese a mudar de casa! ¡No es para usted! ¡ прp! Ahora si no lo vas a dar el gran mm A ver ¡quí lo salva! Mhmm g Twelve Más de estarudo que el viejo ¿eh? Pero espero que se comporte como la gente que no sea el tal que está justo con el otro hijo cabrón en su padre. ¡No te mande rima mucho, eh! Bueno, tengo una buena noticia para darle. ¿En serio? Sí. Bueno, que mi hija no se casará con el señor Federico Lujoni. Eh, sí, con el cuerpo no se llevará a cabo con el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó, pasó que Federico no era Federico, sino Beatriz. Eso. ¿Entendió? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios mío, es duro de entender. Es duro de entender. ¡Ujito! Que Federico Lujoni no era Federico, sino Beatriz, su hermana, Brothers. Ah, en inglés, sí. Ahí es otra cosa, yo llevo otra cosa. No como domino lo dios. Era una mujer vestida de hombre. Exactamente, duro de entender. Ah, ¿y Clarice lo sabe? No, no lo sabe. ¿Ahora no lo sabe? Ahora vamos a tenerlo y te lo decimos a Clarice. Ay que buena conocencia, Clarissa, 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 Clarissa! ¡No mi hijas de la mayor! ¡Capoc markings que 날! ¡Sí Florito no quiero vivir! ¡Sí Beatriz, no quiero vivir! ¡No! 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 ¡ ...porque Dios te hizo... ¡Ah, bueno! Beatriz. Florito. Estás viva. ¿Vos también? Sí. ¿Por qué estabas tan desesperada? Por la falta de noticias de tu muerte. ¿Quién te hizo creer que yo había muerto? ¿Mi criada? Bueno, el mío me hizo creer que vos habías muerto. Este libro fue la causa por la cual le creí. ¿Pero cómo llegó este libro en tus manos? ¿Pasó lo mismo que pasó con el retrato? ¿Qué pareció en mí? En mi bolsillo ni antes no estaba. Resolución en el retropilado sanquerío burlanza de nosotros. ¿Y no me dirías que te alocás en esta posada? Pero sí, desde esta mañana. ¿Cómo puede ser posible que no nos hayamos visto antes? El destino ha querido todo un mal. A ver, Beatriz. Decime la verdad. ¿Tu hermano murió realmente? Claro que murió. Todavía lo dudás. Es que me hicieron creer que estaba acá en Venecia y que me estabas buscando. Eso es porque hasta ahora me hice pasar por él, por sus ropas y sus credenciales. Solo por seguirte. Solo por seguirme. Es la historia de un amor. ¡A vos! ¿A vos te estabas buscando? ¿Qué? Vení para acá. No, me pegó. ¿Qué? Te voy a volver a pegar. No, no, pero... ¿Vení acá? Me duele. La juelita. Explícame, a ver. Sí. ¿Cómo fue la confusión entre el libro y el retrato? Sí. ¿Y por qué tanto vos como el otro hicieron lo posible para enloquecerlo? Bueno, 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 ya se lo explico. Esperá. Señorita Beatriz, ven acá. Señor, lo que pasa es que la señorita Beatriz tiene el servidor más estúpido de este planeta. Pascual se llama. Él hizo todo el embrollo que... Ábrele, para, para. Sí. O sea que el que te mandó a buscar las cartas por correo, ese servidor de Beatriz... Es verdad, Pascual, él hizo todo el embrollo. ¿Por qué no obedeciste a tu patrón? Por cariño, Pascual, señor. Pascual. Por favor. ¿Tanto querés a ese muchacho? Sí, sí, señores, como si fuera yo mismo. Mire lo que le digo. ¿Te querías casclarlo a los dos juntos? No, no, a los dos juntos no. Pégueme a mí. Salvemos a Pascual, señor. Por favor. Pégueme a mí. Yo le voy a decir a esa señorita Beatriz toda la verdad. Usted vele acá. Si ella me pegue, déjela. Hay que salvar a Pascual, señorita. Lo que pasa es que el señor Florito tiene el chiquete más estúpido de este planeta. Pascual se llama. Él hizo todo el embrollo, puso el retrato, el libro. Él hizo todo esto, señorita. Por favor. Pégueme a mí. No, Pascual. Le pido, ¿eh? ¿Y por qué abusaste vos de algo que según decís lo hiciste? Por cariño. ¿A quién? A Pascual. ¿A quién va a ser, señorita? Por favor, sé que castigar a alguien que sea a mí, señorita. Perdonémonos a Pascual. Salvémoslo, perdonémoslo, señorita. A ver, Beatriz. Sí. Beatriz. Terminemos con esto. Perdonémoslo y listo. Claro. Está bien, perdonémoslo, pero... No, 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 eh, eh. Salvemos a Pascual. No, 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 señorita. A vos, por favor. Beatriz. Perdonémoslo. Está bien. Vamos a todo. Yo ahora me voy a cambiar para ir a la casa de Pantaleón. Espero que ya salís. Sí, porque quisiera verte con ropa de mujer. Yo también. Sí, pero quisiera verte con bollera. Sí, yo también. Bueno. Sí, bueno. Señor Torinto. Señor. Señor. ¿Todavía acá? Sí, señor. ¿Me escuché que vaya a la casa de Pantaleón? Así es. Sí. Bueno, señor, le voy a pedir un favor. Mire, yo también soy un alma enamorada. ¿Estás enamorado? Sí. De la criada de Pantaleón. ¿Usted le va a pedir las manos para mí? Bueno, pero hay que ver si la muchacha acepta. Y ella está recaliente, digo, enamorada. A ver, a ver, a ver. Sí. Ponele que diga que sí. Sí. ¿Cómo vas a hacer para mantener a esa chica? Sí, le voy a pedir ayuda a Pascual. Oh, Pascual, Pascual. Ya que vas a pedirle ayuda a alguien, ¿eh? Sí. Pedirle ayuda a alguien con un poco más de juicio. Tiene razón, ¿eh? Con un poco más de... Si esta vez no siento cabeza, no sé cuánto. ¡Es para mí, no confío! Vamos, nena, vamos, vamos. Clarín, no seas tan obstinada. Sí, Silvio, está arrepentido. Y se incurrió alguna debilidad. Perdonalo. Esto lo que no me cae. ¡Perdoname, Clarín! ¡Rué! 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 ¡Vamos! ¡Rué! 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 Le diré cómo se le dice a los enfermos, ya que deben tomar el remedio. Tómelo. Claro, ¿ves? Pero dígame razón. El matrimonio es un remedio. No haga que para ti sea un veneno. No es veneno, ni es remedio. El matrimonio es un dulce jarabe, un confiso, dale. Dani, heladito de dulce de leche. Perdóname. Claro, de meta realizada. Es su favorito, tranquilo también. El impojo, turín, turín, pu. Perdóname. Dale, dale. Perdóname, perdóname. Que lo perdone, que lo perdone, que lo perdone, que lo perdone. No te perdona. No, 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 no. Bravo, hija. Ay, qué emoción que te... Mi idea, vamos a preparar la mesa dulce. Ay, sí, el cotillón. Yo quiero que me paga a mi cecilla. Esta juventud. Ay, permiso, señor Fanta. ¿Aún puedo pasar? Eh, se puede pasar en el estadio. Eh, les tenía que dar la hora. Ven, usted, comadre Urigela, es la que me confundió un poco. No voy a entender. Deje, Beatriz. Señores Federicos, ¿no? Ay, bueno, bueno. ¿Qué no se hubiera llamado a la confusión? Estos dos hermanos son como dos botas de agua cualquiera se hubiera confundido. Ah, sí, eso sí, eso sí. Esta, la señorita Beatriz, y quiere saludarlo. Acá hay mi propia casa. Ay, que me pase. Señorita Beatriz. Ay, que me pase. 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 Señores, he venido a pedirles excusas para solicitar su perdón si mi comportamiento les ha ocasionado problemas. No, 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 señorita Beatriz, es un placer tenerla acá. Me alegro de verla y aparte la veo mucho más sonriente, rosa grande, veo que ha arreglado su problema de amor también. Sí, 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 sí. Me quiero cantar, me quiero cantar, me quiero cantar. ¿Con quién te va a casar con? Sí, con él, estamos llegando. Venga, señorita, tengo que pedir un favor. Usted hablaría con la señorita Patriz para que su criada, no yo, nos punamos masillos. Me haría un favor. Bueno, bueno, cuando pueda venir. Gracias. Buenas noches. Disculpe, ¿qué es el dueño de casa? Efectivamente, para servirlo. Me presento. Soy Florindo Adetuzzi. Señor Patrizón, si me la acabo de conocerlo, vendría a decirle que Beatriz... ...tendrá que ser mi esposa. Y si no tiene inconveniente, podrá ser el padrino de la boda. Ah, pero señor Patrizón, con mucho gusto, cómo no. Si la señorita Beatriz está de acuerdo, pueden dárselo a mano, exactamente. Ay, no se hace mal, ¿eh? Eh, eh, señor, señor, mira, puede ser expediente a ver lo que me la diga para mí. Está bien, está bien, gracias, gracias, señor. Eh, señor Patrizón. Eh, señorita. Si bien acabo de conocerlo, me animaría a pedirle un favor. Eh, si está a mi alcance, cómo no. Mi criado, yo quisiera casarse con su camarera. Ah, con... ¡Seguro, no pretendiente! Ah, si está de acuerdo, cómo no, es para el día. Sí, si está en condiciones de mantener un hogar. Ah, eso es muy importante. A ver, por el tiempo que está a mi servicio, pues, doy fe de su fidelidad. Ah, hasta me animo a decir que es hábito. Ah, bueno, es importante, ¿es solamente o es medio aguardar nomás? Sí, perfecto. Ah, bueno. Podemos decir que es solventa. Ah, bueno. Sí, porque yo me entrometí en la conversación, pero la verdad es que yo iba a proponer el casamiento de mi criada con el criado de la señora Beatriz. Ah, no, no, perdón, perdón. No, no, perdón, perdón. No, no, perdón, no me casaré por nada. Bueno, no, si ella, si ella tenía un compromiso, es que se retira a su chido de mi libertad, ¿eh? No, no, perdón, perdón, no se tiene que casar, ¿eh? No, no, cartelón, haga de cuenta que no dije nada. Es más, me niego rotundamente el casamiento. Bueno, 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 bueno. Qué tanto digo, ahora se lo explico en seguida, señor. Dígame una cosita. Usted, ¿para quién iba a pedir la mano a Esmeraldina? Para vos, sí, bueno. Señorita Clarisa, ¿usted iba a pedir la mano a Esmeraldina? Para el criado de la señorita Beatriz. Claro. ¿Quién es el criado de la señorita Beatriz? Vos. Bueno, entonces, Esmeraldina será mía. ¡Toma! ¿Cómo vos? A ver, Beatriz, ¿dónde está tu criado? Acá, en Trufadilla. No, Trufadilla es mi criado. No, tu criado es Fascual. Es tuyo, es Fascual, ¿eh? Pero, ¿cómo sentí el texto? Un, dos, tres. ¿Has servido a dos patrones al mismo tiempo? Sí, y no solo eso, sino, como no había más hombres en el grupo, también, tuve que hacerle Silvio. ¡Ale! Aplausos. 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 Muchas gracias, le agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Esta es la quinta función, estamos muy contentos porque el Grupo Actoral cumple 35 años y hemos decidido festejarlo. Quisiera festejarlo con esto que es una fiesta, es algo para entretenerse, para entenderse, para que ustedes lo pasen bien. Esta es una obra que si bien es del siglo XVIII, la hemos actualizado, es una obra dentro de lo que llamaríamos la Comedia del Arte, es algo nuevo dentro de lo que el grupo hace normalmente, así que bueno, estamos muy contentos, los chicos han trabajado mucho para tener queridos, un cuerpo. Queremos agradecerle a la Secretaría de Cultura de la Comuna de Chabás, a todos los demás compañeros del Grupo Actoral que siempre nos están atrás, que nos ayudan, que son muchos más que los que están ahora acá, y a todos los que colaboraron, a los familiares de los chicos, y hacemos función el lunes y el mayo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!